A derecha de muchachos, bien ronchero Estas son las mañanitas que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así Despierta amigo, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la bendición ya llegó ¡Y arriba amiguitos! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños amigo Feliz cumpleaños a ti 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 ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! A ver, ¿qué niña quiere venir aquí enfrente para que le cantemos? ¿Qué tal si les cantamos esto que dice... Feliz cumpleaños deseamos para ti Que Dios es omnipotente te quiera decir Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Felicidad A Dios te damos gracias que sin igualdad El fin de este año te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad Que den muy larga vida, salud, felicidad Todos los próximos dos que tengan vida a Dios Que colmen el futuro de paz y de amor Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad Que den muy larga vida, salud, felicidad Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Queremos pastel, queremos pastel Queremos pastel, queremos pastel, queremos pastel ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños!